El Centro de la Universidad de Madrid Es un placer presentar a una persona que la verdad es que todos vosotros conocéis, seleccionador mundial de fútbol Naturalmente, son chavales que además nadie está exento de que nos pueda ocurrir cualquier cosa Y ellos tienen que saber que es el esfuerzo, la superación de todos los días Y que al mismo tiempo vayan buscando la integración, que es la mejor forma de meterse en la sociedad otra vez Y es el trabajo tan difícil en estos tiempos para todos Nosotros, tengo la suerte de que es una lección o digamos una vida entera dedicada al fútbol Que lo conozco bastante bien Y yo creo que para ellos, por ejemplo, el mundo del deporte es fundamental Y es importantísimo para todo, para divertirse, para su salud y para, como integración, no hay nada mejor En Borcén en la vida, no puede ser porque quedan tres o cuatro meses por delante Para la lista de la Orocopa, lo único que sí, pues bueno, va a ser una toma de contacto La única toma de contacto que tenemos antes de la lista definitiva Así que vamos a aprovecharla No me preocupa No me preocupa No me preocupa Gracias.